Vamos a seguir haciendo hasta el último día de este gobierno. Las personas que lamentablemente vinieron a tirar sus cuerpos al municipio de Puebla son de Palmar de Bravo, son de Tecamachalco, son de Huizcolotla, de otros municipios que vienen a tirar porque los hechos violentos suceden en otros municipios. Y en ese sentido, hay que ser muy claros también, no conviene politizar este tema, no conviene darle un tinte político como por ahí la presidenta del partido Morena quiso hacer. Este es un tema de responsabilidad. Yo le digo claramente al gobernador del estado que cuenta con el ayuntamiento de Puebla, que cuenta con la policía municipal, para seguir trabajando coordinadamente, para seguir trabajando de manera coordinada y unida en contra de la delincuencia. Como lo hemos venido haciendo estos dos años, 10 meses, 11 meses de gobierno, y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de gobierno, bajo la responsabilidad que nosotros tenemos.